Música 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 Creo que Creo que todo esto del fútbol No es para mi Por cierto esta era una Pelota coleccionable De Francia 98 Y por aca Tengo la de Alemania 2006 Es parte de los coleccionables del mundial Oh si Música 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 No esto esta bien Asi que Les voy a mostrar un pedacito del Nintendo World Cup Que para mi Es el mejor juego de fútbol y de deportes de todos los tiempos No hay ningun juego de deportes que me guste Es decir Nintendo World Cup Es la mera verga Música Música Las reglas para este juego son simples Solo utilizas los dos botones del control de Nintendo Y... Tienes que atacar Tienes que defender Música 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 Es un juego bastante simple de entender y bastante simple de jugar Lo puedes jugar de hasta cuatro jugadores Música 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 Bueno y ahora les voy a enseñar A los Yelocos Oh si Bueno pero los Yelocos en realidad No me importan, yo lo que estoy buscando son Yelocos como este que son los Los Yelocos futboleros Así que los Yelocos futboleros eran estos Como monstruitos con Pelotitas de futbol Y pues no se Los jugabas como que si fueran Cincos o Algo así, eran como No se Muñequitos raros Pero bueno pero en general los Yelocos son una mierda Para hacer Promociones eran una mierda Y Para ser futboleros más Fuck de a Yelocos mierda Y aquí está el legendario Album de Pepsi Este es de Estados Unidos 94 Como pueden ver Las bases eran fáciles Este Era una mierda Porque tenías que estar comprando Pepsi a cada rato Y teniendo las tapitas para canjearlas Los premios eran una mierda Porque nunca te ganaban Ni pura verga Y pues aquí está el álbum Las estampas Básicamente Es como todos los álbumes ¿No? Y Y aquí están las Estampitas de De Bimbo también Que tengo algunas Tampoco tengo todas Porque esas estampas eran una mierda Tenías que estar comprando esos Palitos de perga Y engordando Y Básicamente este es el álbum De Pepsi Un asco de álbum A la verga Hijo de puta También Coca-Cola Sacó en el 94 Este álbum de estampas Un álbum Bastante lindo Y me hubiera gustado Tenerlo completo Es Como que Algo simple Solo tengo Un sticker Un sticker Vaya álbum Eran tan difíciles de conseguir Eran tan Fuck ¿Cómo me gustaría tener este álbum completo? Este álbum Sí me gustaría tenerlo completo Luego también está el álbum De Pollo Campero Y Siglo 21 No, sí No solo son periódicos También hacen álbumes O tal bien Hacían álbumes Ah, pues como este es un álbum de periódico Que ya será tema Para algún otro episodio Pues las estampas Solo comprabas el periódico cada día Y ya Los recortabas Los pegabas Este álbum es más bien como que Algo histórico Es No sé, es diferente No es como Un verdadero álbum Porque no está La emoción De conseguir Las estampas De conseguir Las repetidas De intercambiarlas Claro que tiene mucha información Pero La verdad es que No es un verdadero álbum Es como Algo Mediocre Y lleno de publicidad Por todas partes Así que Andate a la mierda Vamos a ver Coca-Cola Es la que más saca Promociones Para el mundial Y aquí están los cuatro Foodbys Que sacó Para El mundial En la anterior De Alemania 2006 Aparte de la Pelota que vieron Al principio Son estas Pelotitas Con las que se puede Con las que te podías Poner a jugar Puro imbécil Y hacer el ridículo Enfrente de todos Como repito Coca-Cola Es siempre la que saca Más promociones Y en esta ocasión Coca-Cola Pues Sacó esta Botella De Coca-Cola Con forma de Pelota Y Pues la verdad Estaba muy divertida Y La guardé con Coca-Cola Adentro Así que nunca la he destapado Creo que ya no debe servir Y así se va a quedar Toda la vida El Mundial de Francia 98 Además de la pelota Que Les enseñé En el principio Sacó estas tarjetitas Son solo 10 Y aquí está la colección Completa Son de los grandes Momentos del Mundial Y los grandes goles Que se han echado Y son Tarjetas con movimiento A mi No me gusta el fútbol El fútbol Me pela la verga Pero el Mundial Si me gusta Y estas tarjetitas Están de a huevo Hay que admitirlo Creo que es el colmo De las colecciones Del Mundial De un Mundial Ah Esto es un álbum De Pepsi Pero es solo papel O sea Es solo papel Pero bueno Es una colección De tapitas O sea Que puta Ya nos dio tiempo Para sacar Un álbum Del Mundial Como soy un gran Coleccionista De mierda Acá tengo La tapita Que solo decía Fútbol Que era para El álbum De ese Mundial Creo yo Que salió O no Y todas las tapitas Pegadas Con Con el orden En el que van En el álbum Y así es Pero no solo Te servían para eso También podrías jugar Cuatro divertidos Juegos Del Mundial Con esta Excelente Excelente Coleccion Mundialera Oh si Las colecciones Mundialera Todas son Una puta Mierda Y estas son Las instrucciones Para jugar El primer juego Y dice Tapi 5 También el Tapi gol Que entonces Me imagino Que Pues es como Jugar futido Pero con las estúpidas Tapitas de Pepsi Y el primer juego Que vemos Acá Es el Tapi ¿Qué? Tap Tapitazos Tazos Estas Pretenden Que las tapitas De verga Sean Tazos No Y además Hay dos juegos De Tazos Puta Tengo que hablar De esto En un episodio Completo Yo que todo el mundo Anda con la fiebre Del Mundial Y que si Que el Mundial Que la gran puta A mi no me quedó De otra Más que También Coleccionar El álbum Del Mundial Pero creo Que esto es mejor Es mi Álbum Mundialero De los Supercampeones Genial ¿No? Genial Porque para mi Esto es el Futbol Caricaturas Promociones Estúpidas De Pepsi De Coca-Cola Un buen juego De Nintendo El Nintendo World Cup Y mis estampas De los Supercampeones Para poder Coleccionar Todo el álbum Me compré Una caja De estampas Así que Con su permiso Me retiro Porque Voy a tratar De llenar Mi álbum Oh si Creo que Los veré En el próximo Episodo Del show Del mundo De Van Así que No se lo pierdan Larga vida Prosperidad Y que la fuerza Los acompañe Oh si No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan